Música 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 Continuamos, avanzamos con más y más melodías con Mare Vamos a hablar con más y más melodías Para que sigan bailando a todas las razas que se pueden hacer esta noche Gracias, gracias a mí Nosotros somos amigos alero norteño Bien contentos, echándole bastantes ganas por aquí en esta bonita noche de sabatito Para ver a la raza que se encuentra, a la gente por ahí de Sonora, tal que sí A la gente de Chihuahua, de Durango, de Zacatecas Vale, ahí vamos con más y más melodías, compadre Hoy me salimos de cumbia, compadre ¡Vamos! Hoy me salimos de cumbia, compadre Levantate a mi t 125$ suave. ¡Vamos! Hoy me salimos de cumbia, en teasing Recibe a mi madre, buena suerte y perdón Mi cuerpo no te vaya, no te crees en la expresión Mi cama te va a engañar, me sigo a tu ser Y le dice a mi compadre, buena suerte y perdón Levántate mi amor, que te quiero evitar A la alfrega de esta lopa, sin que la de tu alma Levántate mi amor, que te quiero evitar A la alfrega de esta lopa, que te va a engañar ¿Qué es eso? ¡Sí! 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 ¡Sí!